Música 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 Y en el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Se estaba gritando Con otra persona ¡Ole! ¡Ese aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me decía que iba a mis amares Y me engañaba Y me engañaba Me decía que iba a mis amares Y me engañaba Me decía que iba a mis amares Y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba rosario Ni libro como rezaba Si no llevaba rosario Ni libro como rezaba Y en el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Estaba rezando Con otra persona ¡Ole!